Tras el juramento de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, el mandatario se convirtió en la persona de mayor edad que se haya desempeñado en funciones en el cargo y en el presidente número 46, pues el pasado mes de noviembre cumplió 78 años. En una entrevista para el medio 2View, el mandatario se refirió a su edad y se presentó como un candidato de transición que ayudará a nutrir el nuevo talento demócrata. Espero poder demostrar que no solo con la edad llega la sabiduría y la experiencia que puede hacer que las cosas sean mucho mejores. El presidente de Estados Unidos aprovechó su edad como una fortaleza en las elecciones e hizo campaña con dos mensajes claves que según el experto Jeffrey Engel, director del Centro de Historia Presidencial de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, fueron las siguientes. Yo no soy él en referencia a Donald Trump y el segundo fue, soy un adulto y traeré de vuelta a la normalidad, un sentido de decencia y demostraré mucha madurez. Antes que Joe Biden jurara el cargo como nuevo mandatario, el expresidente Donald Trump era el presidente de mayor edad en funciones. Pues Trump llegó a la presidencia a los 70 años cumplidos en enero de 2017 y se había convertido en el presidente número 45. Donald Trump deja el cargo a los 75 años luego de haber juramentado el 20 de enero de 2017. Solo quería decir adiós pero con suerte no será un adiós duradero, nos veremos de nuevo, gracias a todos. Otro presidente de mayor edad en Estados Unidos fue Ronald Reagan. Tenía 69 años cuando tomó posición en su primer mandato en 1981. En 1984 durante un debate por la reelección con el candidato Walter Mondal, Ronald Reagan le restó importancia al tema de la edad y mencionó lo siguiente. Quiero que sepan que tampoco haré de la edad un tema de esta campaña. No voy a explotar con fines políticos la juventud e inexperiencia de mi oponente. Ronald Reagan tenía 77 años después de su segundo mandato y se convirtió en el presidente de mayor edad en dejar el cargo. Asimismo, Jimmy Carter a sus 96 años se ha convertido en el expresidente vivo después de dejar el cargo. Carter llegó a la presidencia durante el periodo de 1927 a 1931. Fue gobernador de Georgia desde el 1 de enero de 1931 hasta el 14 de enero de 1975. En la juramentación de Joe Biden no asistió pero sí envió al presidente electo Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris sus mejores deseos. Además, Jimmy Carter tuvo como aliado a Joe Biden cuando ejercía el cargo de senador de Dillow World durante el periodo de su gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!